Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalan chicos vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda que ya saben que es el juego que hemos estado jugando bastante a pesar bueno de otros juegos también que siempre juego pero ha sido uno de los que más le he dado creo Quisiera... Quisiera saber dónde voy la verdad no ¿Cómo será por dentro Norman? Porque tiene dos entradas pero como que atrás tiene más espacio me parece Tiene dos puertas, una y dos, somos tres personas ¿Alguna o no? Sí, es el que va a esta vez ¿Y de acuerdo? ¿Qué deseo? ¿Nos tenemos tres personas? ¿Có que hayas visto? ¿ givenota 35 años? ¿el Australian? ¡Nos tenemos un energía en la calle! ¡¿Puedo hacerlo! ¿ jeżeli has visto este planeta? ¿El programa de la calle? ¿Estás un plan de acción? ¿Deficien en la calle? ¿No, tenemos un plan de acción Growth? las cilomadas las cilomadas Me voy a hacer un favor en serio Y mirá, creo que son bastante molestosos Voy a correr Detesto o no sé si les pasa, pero no ha pasado Les debe pasar de todas maneras Cuando alguien está cocinando o haciendo un asado cerca a tu casa Y llega con ellos lords a comida y uno ya comió Ah, lo detesto Es serio ¿Qué pasa? 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 Estoy muy relajado Gracias Tengo que Me voy a ir allá Ahora el problema es que Esto está bien arriba Si hay un camino genial Pareciera que hay un camino Como no hay sol Esto es la casa de Flophouse Donde todos los malditos se sienten No será un lugar seguro Donde toda la basura Suena como un plan Supuestamente esto es como el centro Donde están todos los ladrones De mierda Supuestamente Criminales Y todo Entonces Me parece raro Porque hay como Tengo ciertas misiones Donde Mierda 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 Sí, probablemente lleguen. Disabling the alarm will call off reinforcements. I have to deactivate the alarm. They will not continue to arrive. Let's go. There. Let's hope that stops them. If people from the Nexus are being targeted, we have to do something. We should get to that site as soon as we can. Wow. There are so many. Yeah, still hot. We need to get out of this heat zone. Let's go. Faltan municiones. No puedo creerlo hace tiempo que no moría. En ese sitio está bastante blindado, pero igual el tipo que me pegó, me pegó solamente un golpe nada más. Detecto sobre las temperaturas normales. Voy a intentar ser más inteligente porque pensé que ya habíamos matado prácticamente a todos y me cagué solo. Esto tiene que ser el escávenger de Floth House. Nada huele tan malo como escávengers. Eloden nunca será un lugar seguro para asumir sin que estén desaparecidos. Suena como un plan. Apúrate. Y ahora no puedo. Muy raro. Tal vez el Norman está muy cerca. Pero voy a... Voy a entrar. Desactivar. Desactivar esta... Es lo primero que tengo que hacer. Luego, vamos a ir a la esa. ¿Cole? Voy a estar en el momento. Quiero. Lo que voy a hacer. Vamos a hacer. No, estoy en detalle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I detect above normal temperatures It's strange that I already have a signal from these blue ones here These are signals of emissions, let's say it The temperature ambient is normal The support of life is restored Hang in there, we'll find this water Had a thought, do you think Amiya has info about her water source in her office? The one by the docks? Security's insane We'll never get in there Just trying to find an alternative to comb in the wastes Hey, did you make sure comms aren't set to wide broadcast? Uh, what? Ah, shit Huh, comms just weren't dead A reliable water source is necessary for anyone who tries to settle here Amiya can't be the only person holding the trunk card The vault's active A terraformed Elodin will have surface water Terraforming is a slow process, Pathfinder The scarcity of water presents an immediate obstacle to any attempts to settle Worth investigating, then Those scavengers talked about security around Amiya's office I bet there's something there We'll have to ration our water if we don't find this sauce soon This stuff Me muestra... Bueno, acá hay los puntos Entonces, primero voy a... A seguir con esto I'll get everyone to see what they can spare for Bartha Do what you can, everybody helps We need to get out of this heat zone O sea, aún me falta revisar el otro lado Ni siquiera he revisado el otro lado, pero... No está sellado Probablemente alguna misión O algo por el estilo Más adelante tal vez, no sé Pero si está sellado es porque vos vas a tener que volver acá Es lo más probable, o sea A ver, calores El calor es el calor No hay nada que se puede hacer Lo único que podés hacer es ponerte la sombra I detect above normal temperatures I don't think we'll last much longer Heat levels increasing Yeah We have three alarms O sea, three sitios de... Three sitios de posible... ¿De dónde se activa la alarma? No quiero morir, así que tengo que tener mucho cuidado Voy a desactivar la alarma No hay nada que se activa la alarma No hay nada que se activa la alarma ¡No hay nada que se activa la alarma! ¡Era una alarma! ¡Conozco! ¡Me he capturado tres de semana! ¡Conozco a proteger, tío, ni, tío! ¡Porque no te ponernos cuando no usarlo! ¡Es más miedo, cuando me ponernos cuando me ponernos cuando no te ponernos! No sé si puedo entrar esta mierda acá Wow Tengo que tener cuidado Tanto por atrás como por delante ¿Puedo entrar? No Tengo que tener cuidado Estable esta metralleta Si, si No Yo creo que voy a cambiar a la devastadora Ahora le llamo a la devastadora Ahora Es difícil darle No 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 si Fíjense que hay más No puedo creerlo O sea Creías que eran los últimos Estabas loco Esos son difíciles Entre comillas Oh No jodas Hasta cuando con las alarmas Y con las estupideces Bueno Fíjense la cantidad de mierdas Que hay No puedo creerlo Nunca me había tocado Nunca me había tocado Un asentamiento tan lleno de mierda Tengo un tirador de mierda No, no, subí de nivel No está tan mal Fíjense mejor Mi pistola Como que Caga como un par de minutos De segundos No, no minutos No quiero exagerar No, no minutos Ah ya conche tu madre ¿Está vivo o está muerto? No sé Es gigante esta weá En serio Está lleno de mierda No sé Un Krogan con razón, con razón, conche su madre. Krogan de mierda. No puedo morir ahora. Eso fue lo que me mató. Un Krogan. Eso fue lo que estoy segurísimo, güey. Es la única mierda fuerte que puede haber, güey, que me había matado, güey. Y hay mucha mierda de vida. Bien. No, ¿a qué me voy a poner para defenderme, güey? Uh, estoy con el tiempo, conches su madre. ¡Vamos! Termino esta pelea y dejo el capítulo hasta acá, porque la verdad que estamos bastante pendeja esta hueá. En serio que nunca me había enfrentado a tanto. Primera vez que me enfrento a tanta mierda. Habían sido enfrentamientos que, claro, no sé, no tan difíciles, la verdad. Aquí no tienes por dónde escaparte. No tienes por dónde escaparte. O sea, ¿dónde chucha te escapas acá? No tienes. O sea, lo único que puedes hacer es bloquear con alguna repisa, con alguna mierda que te defienda. Pero ni siquiera... Mierda, huevón. Fíjense, huevón. Es demasiado. Fíjense, huevón. Pero termino esto y... Fíjense, huevón. ¡Fíjense, huevón. Hueve es increasing. Ya chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Compartan el canal y aprieten la campanita Cuídense